¿Qué pasa brother Tronco? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de MotoGP con estas noticias que te gustan y hoy te traigo muchas novedades y las vamos a intentar soltar rápido Muchas veces siempre digo lo mismo, lo que pasa es que a veces lo borro porque luego me doy cuenta de que me entretengo 15 minutos Pero de verdad que esta vez voy a intentar hacer un vídeo corto contándoos todas las cosas que están de actualidad ahora mismo y no son pocas Empezando por nuestra actualidad personal que evidentemente es que ha cambiado esta cifra y pasamos de Paul Espargaro a Alex Espargaro del hermano pequeño al hermano mayor y es que ya solo faltan 41 días Ya solo faltan 41 días porque hemos pasado del 44 al 41 porque algún día no hemos podido subir vídeo y porque otras veces cuando subimos vídeos que no son de MotoGP pues no seguimos con la cuenta para que además así sea más emocionante cuando volvemos Pero como ya sabrás, entre estos días hemos subido más carreras narradas de estas tan interesantes carreras urbanas de muchos sitios especialmente Colombia porque la verdad es que son muy divertidas y ayer subí otra que os apasionó a todos vosotros y como no, por si no la has visto te la dejo por aquí arriba para que vayas a chotarte de la risa estuvo muy interesante con caídas, piñacos gente haciendo trampas en el circuito te la dejo también en el primer comentario fijado para que no te la pierdas de ningún modo incluida también la del supermotard dando una patada en la cabeza a un pavo y si quieres pues puedes ir ahora mismo y volver a este vídeo después de acabar de ver este vídeo y vas a verlo y vuelves y lo que tú quieras Sea como sea, ahora sí quédate hasta el final porque se vienen las noticias y es que como ya sabrás hace poco dábamos la primicia de que Ducati Pramac que como ya sabrás también si has visto todos estos vídeos no tiene la posibilidad de elegir quién va a sustituir a Jack Miller en su equipo porque es el propio Ducati oficial quien toma la decisión aunque siempre informando bastante al equipo Pramac y gracias a esto consiguen ser el equipo super satélite pero super satélite no satélites, no super satélite porque corren con las motos prácticamente calcadas que las de fábrica se supone pues como ya se sabe que Jack Miller ha emigrado de un lado al otro deja una moto vacía y ya os avancé que probablemente entre todos los candidatos que había que tenía que ser un piloto relativamente joven que con proyección de futuro que viniese de Moto2 había uno que gustaba especialmente que es Jorge Martín Jorge Martín el cual parece ser que ya ha sido confirmado y elegido aunque no haya nada firmado se ha llegado ya a un acuerdo según parece para que como digo Jorge Martín ocupe esa moto de Jack Miller hasta ahora en el equipo Pramac y también ya sabéis que sigue en el aire que Dovizioso siga en el equipo oficial y por tanto podría haber un cambio de cromos pero evidentemente ya cada vez son menos las opciones así que es muy probable que haya un cambio de cromos entre Paul Espargaró y como no puede ser de otra manera Andrea Dovizioso que es quien se está jugando en su renovación o no que se está alargando en el pensamiento de si le interesa renovar a la baja o no y a irse a una nueva aventura para acabar de despedir del todo su carrera yo creo que es consciente de que quizás él por lo que sea ha llegado al límite de sus prestaciones con esa moto y así no puede ganar un mundial entonces se plantea si con otra moto con más paciencia podría conseguirlo y ahí es donde está también pues el hecho de que no solo la oferta económica que está por debajo de lo que él esperaba pues le lleve a tomar una decisión u otra por otro lado también como ya sabrás estamos desde hace ya mucho tiempo pues hablando del calendario que tendría que salir esta semana pero ojo porque nunca en ningún caso será el calendario definitivo y te voy a explicar por qué especialmente si no eres de España que me lo habrás preguntado en muchas redes sociales esto que te voy a contar te interesa y es que muchos argentinos me preguntáis que qué está pasando con Argentina si supuestamente ya se ha dejado caer que no se va a correr en Argentina porque Argentina sigue vendiendo los tickets, las entradas para ir a ver en persona el gran premio de Argentina bueno parece ser que el promotor de Argentina también es cierto que no hay por qué desconfiar aunque yo soy de desconfiar todo hay que decirlo pero podría ser verdad toda la historia y es que en Argentina como vosotros mismos me contáis muchas veces los casos son mucho menores que en el resto de por ejemplo países como Europa y Estados Unidos así que de conseguir mantener este confinamiento que estáis llevando en Argentina es posible que no se propague con demasiada velocidad este virus y que por tanto pues bueno probablemente no suponga un verdadero problema para dentro de los meses que se espera que todo es a posteriori de noviembre es decir a finales de noviembre o incluso principios de diciembre con la mala situación de que ya sabemos y ya me lo habéis dicho muchos de vosotros hace un calor infernal lo sé pero como ya hemos dicho también lo hace aquí en julio en Jerez y se va a correr igual y también lo hace en Sepang todos los años y se corre igual así que eso será un hándicap más pero no será un inconveniente que no permita correr entonces lo que está sucediendo es que finalmente los promotores están convencidos de que para cuando llegue el momento que si lo piensas fríamente tiene sentido faltan 6 meses prácticamente si todo esto ha evolucionado a esta velocidad de rápido porque en 6 meses no va a estar mejor la cosa totalmente de acuerdo y por tanto es posible porque según los promotores ellos creen que si se va a poder correr y con público porque como digo y como dije el otro día se refería solo a la gira asiática pero también entiendo que una gira americana con todo lo que eso supone que es un viaje igual de complicado y costoso pues evidentemente también necesita que haya público porque si no no se puede costear para el resto de los equipos porque entonces Dorna tendría que ayudarles pero a la vez sin embargo no podría cobrar el canon entonces si no cobra el canon no puede ayudarles y así sucesivamente por tanto hándicap indispensable parece ser que es que se compita con público pero el promotor por ejemplo en el caso de Argentina está convencido de que si puede puede darse el caso los circuitos y los promotores en concreto tienen hasta dos meses antes del día de la carrera para poder retirarse o no esto significa que si la carrera va a ser vamos a poner el 1 de diciembre me lo invento y lo exagero incluso un poco en el tiempo pues si el 1 de diciembre es la carrera tienen hasta el 1 de octubre para poder decir si quieren o no quieren aunque técnicamente también he leído por ahí que tienen hasta julio para tomar una decisión pero se supone que hasta dentro de dos meses para su carrera podrán de seguir diciendo sí y luego no es decir que aunque aún se estén vendiendo entradas no significa en absoluto que vaya a correrse sí o sí ojalá que sea así más carreras más intensidad etcétera se habla de que bueno Caramelo está intentando meter 16 carreras ojalá ojalá Dios nos oiga a los amantes de las motos y así sea por otro lado como ya sabéis pues hemos estado viendo últimamente mucho todos los pilotos que se han acercado al circuito de Cataluña en Montmeló a entrenar y el cual precisamente el circuito de Cataluña de Montmeló ha llegado ya a un acuerdo con MotoGP para no pagar ese canon super multimillonario y que todo esto le da la posibilidad de organizar el gran premio de Cataluña en la última semana de septiembre a excepción de que suceda algo y se pase a la primera semana de octubre porque como ya sabrás todavía no está confirmado por el gobierno que efectivamente se pueda empezar el 19 de julio en Jerez y que se espera que quepa la posibilidad de tener que retrasar una semana pero que se espera que como máximo solo sea eso por tanto por eso se contempla que o sea la última semana de septiembre o la primera de octubre para que el circuito de Cataluña pues organice una carrera que también será por supuesto a puertas cerradas y veremos en qué modo lo hace en qué modo lo hace qué campeonato sale quién es el luchador o quién es el no luchador que por otro lado como ya se sabe pues Jorge Lorenzo es un tío que le gusta mucho hablar y no tiene pelos en la boca pues ha dado un poquito de estopa que quizás también yo lo entiendo y es que no se puede decir que se le haya dejado tranquilo porque ha recibido bastante caña bastante caña sobre el tema de haberse ido a la Yamaha haber parecido intentar correr y haber ya entre nosotros haber dejado claro que quería correr e incluso el otro día confirmarlo diciendo que si viniese una fábrica que realmente tuviese material para intentar ganar el campeonato él volvería a correr entonces más claro el agua y se le ha dado mucha caña por eso entre otros un tío como Alex Espararo que se supone que es su amigo le ha dado bastante caña luego se cayó y retrocedió pero bueno otro tío como Mar Marquez con el que parecía tener una relación de amistad a pesar de algunos quebraderos de cabeza en la pista este año pues bueno y por eso Jorge Lorenzo ha decidido salir él en defensa suya un poco en ataque cuando le han preguntado sobre quién crees que ganará y evidentemente pues no se ha mojado ha sido muy listo pero ha soltado su ataque diciendo que bueno el favorito es Mar Marquez pero es que eso es muy fácil decir siempre el favorito es Mar Marquez porque es el que ganó la última temporada porque es el que lleva ganando seis años en siete años o sea seis temporadas en siete años vale 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 muy fácil pero luego dice sin embargo entre el problema de los hombros que por cierto del cual también ha hablado Mar Marquez y ahora lo comentamos entre el problema de los hombros entre el problema de la moto que parece no cuajar entre que parece que nadie más se va a llevar bien esta moto es muy posible que si Mar tiene un problema será fácilmente vencible o sea que ojo que dice ya lo hice yo en 2015 ya estuvo a punto de hacerlo Andrea y a Andrea Dovicioso en 2017 ahí se la claca se la ha tirado a la yugular a Mar Marquez vaya vaya que por otro lado Mar Marquez como estábamos diciendo pues ha tenido un podcast del que ha estado hablando con Carlos Sainz el piloto de Fórmula 1 que el año que viene en 2021 estará en Ferrari como ya sabréis seguramente y bueno pues de todo lo más interesante que ha contado una cosa curiosa y es que para todos los que creen que pasada lo que hace Mar Marquez de salvar caídas él mismo ha confirmado que esas caídas son las que esas salvadas de caídas son las que le han destruido los hombros el poner el codo así hace que el impacto te vaya directo entonces te disloca un poco el golpe el hombro y eso varias veces en una mala posición o lo que sea te destruye el hombro y bueno pues mira como dice él hoy aguantan pero probablemente Mar Marquez no tendrá una vida tan larga deportivamente hablando si continúa igual porque las lesiones algún día no las podrá llevar bien y todo esto por cierto me hace pensar también que por eso decidió firmar por onda otro contrato más y tan grande porque es consciente de esto de él también y que cualquier día a lo mejor hay una lesión que no pueda superar después de tantos palos que se ha llevado aunque no lo parezca y que esto le lleva a acabar pero antes de acabar sea como sea tiene prisa por superar a Valentino Rossi y por eso ha decidido vamos a firmar a lo grande aquí que en cuatro años tengo que haberle superado como sea y si luego ya las lesiones me perjudican o lo que sea o tengo que ir a otro equipo que tal pues bueno pues ahí iremos pero de momento le supero esa es la idea es una opinión mía por supuesto una teoría pero me gustaría que ahora tú me dejes tu comentario en los comentarios como no puede ser de otra manera tu opinión dejándome si crees que realmente no no es así y firmó por otra razón cuatro años o si crees que realmente le dio un poco el este de decir tengo prisa tengo que ganar dos campeonatos más como sea antes de que las lesiones no me permitan seguir ya que yo creo que este año ha sufrido más de lo esperado y ha empezado a darse cuenta de que quizás no le va a ser tan fácil aguantar muchos más años con este estilo y esta agresividad que aunque le haga ir siempre el primero también le hace sufrir tanto te lo dejo a ti el balón está en tu tejado para que coges y me dejes tu opinión en los comentarios yo te leeré y te contestaré encantado y sobre todo ya sabes que si te ha gustado este vídeo un buen like y si quieres seguir viendo más como este pues suscribirte al canal con ese botón mágico y activar la campanita y aquí tienes el vídeo de ayer que también estuvo bastante entretenido para que vayas a verlo y te rías un ratillo un abrazo brother y nos vemos en el próximo vídeo dando más caña y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo